Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tales of Iron, este juegazo en el que somos Reggie, la rata rey que tiene que recuperar su reino, nunca mejor dicho. En el primer episodio, como sabéis, pues las ranas destrozaron todo el reino de su padre, mataron al padre, secuestraron a todos los hermanos de Reggie, o sea que estábamos en la miseria, pero pudimos ya rescatar a su hermano el cocinero, ¿vale? Como veis su reino está hecho polvo, está todo destrozado y desolado, pero vamos a intentar darle o devolverle su esplendor. Como dijimos en el anterior episodio, pues vamos a ir antes que nada. En teoría ahora todo esto supongo que tenemos que poder ir, pero, pero, antes veis que se nos están marcando cositas, este símbolo creo que es de misiones secundarias y este es para poder ir al reino, viaje rápido otra vez a nuestro reino, aunque veo que si os fijáis en el mapa, también podemos ir aquí a estas zonas ahora porque el puente ya está restablecido, así que vamos a ir para la izquierda primero, y vamos a ver si hay cambios, si ha habido cambios, o mira, bien, ya tenemos arco ahora, equipado, con la Y, vale, vamos allá a probarlo, bien, bien, ya sabemos cómo va, vale, vale, dice que él se va a ir a, perfecto, pues ahora ya tenemos arco, eh, cuidado, vale, veis, ahora, pa, le podemos dar estos bichos, aunque podemos darle, sí pero evidentemente se gastan, eh, las flechas, cuidado bien, veis, si os fijáis ahora, ya están arreglando el pueblo y aquí hay un tablón ahora de misiones perfecto mira plaga de larvas bien, vamos a aceptarlo en el molino vamos a ver, porque si ahora hay larvas y no son ranas, quizás le pueda poner otro no sea tan pesado este es que es más pesado realmente, eh este en cambio, claro, el problema es que te baja la defensa, bueno, no mucho, eh, realmente pues voy a poner este, venga vale, eh, a ver, la misión está aquí, vamos a ir allí abajo, vale, la granja, vale pero también podemos ir por aquí a ver qué hay veis, aquí están arreglando cosas ah, no, pero el puente sigue sin el puente sigue sin ir bien, eh así que vamos a hacer la misión, la misión, digo, la misión que era por aquí, ¿no? al molino aquí debe ser aquí, ¿no? ah, no, no, que estamos pa' delante vamos pa' delante vamos a descansar un momento rápido si, si muero o algo, pues no tengo que volver a hacerme todo el viaje o que habrá enemigos otra vez pues no vamos a ver qué pasa aquí a ver larvas pues vamos a ver bueno vale vale bien todas muertas vamos a pear vamos a pear mira, flechas eh, eh materiales y aquí está un cofre pesa menos la defensa es súper baja no me gusta nada así que lo guardamos vale, pues misión lograda, ¿no? hemos, eh arreglado lo del molino una misión hecha genial mira, anda, mira, mira, que bien esto es contra las larvas precisamente, ¿veis? bien humo de bicho excelente vale, vamos a ver eh, vale por aquí aún tendríamos que ir pero primero vale vamos a volver a ver si hay alguna misión más ahora y también vamos a ir a nuestro reino a ver a al hermano el cocinero vale ahora que ya eh habrá vuelto a ver si hay algo que nos que podamos hacer o nos diga dónde podemos encontrar nuevas recetas ¿sabes? para para subir la vida al personaje aún un poco más voy a ir a ver también al viejo del pueblo este si me da algo por casualidad vale, ahora no hay nada en el tablón no sé si él me va asobando el hijo pues nada adiós ahí hay un tío escondido te ha cagado eh te ha cagado de miedo pues nada nos vamos a nuestro reino a ver a ver a ver a ver si hay algo o alguna cosa que nos diga eh mira veis aquí a este vale bien a ver si pero espérate porque primero no me dejan no me dejan no me dejan ir eh no puedo ir al castillo y habrá enemigos o algo no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan que lo que no me dejan la verdad es que la verdad es que el sistema de combate me encanta este juego eh cuando ya lo has jugado pues es muy divertido vale vale vamos a pillar lo que nos han dejado vale y veis ahora se pone a reparar supongo que cuando vuelva más adelante ya podré venir aquí vamos a ver si me dejan entrar al castillo que a lo mejor también desde ahí me salen más misiones ¿no? de la historia descansar un momento mira ves ahora aquí está el otro pero vale no puedo creo que no puedo ir aún eh ahora me falta el otro el herrero también se lo han llevado tengo que volver a hablar con el viejo hay que volver a hablar con el anciano y aquí no se puede avanzar todavía bueno pues nos volvemos al pueblo pero había que venir aquí también para el tema del puente que lo repararan y no sé si repararán también los otros a ver cómo está ahora esto mira ya lo han arreglado no coño es que era el de aquí nada nada corro demasiado aquí habrá que entrar eh ya veis que falta una llave pero vamos vamos con el viaje rápido a ver si han avanzado ellos en las construcciones ya ya que bien que guay aquí nada de momento no pasa nada pero el pueblo ves ya no es tan lúgubre ya empieza a estar reconstruido a ver a ver qué le pasa a este oh como ya que bien vamos a hablar con el viejo con el viejo mira no y esta le pregunta por su hermano y el tío que que ni puta idea o que algo sabe ah bueno vale hay que ir a buscar al arquero a ver si él sabe algo ¿no? de su hermano sabemos de ir a una nueva zona ahora mira eh que hay algo anda porque si ¿sabes? pero anda pero genial oh oh algo pasa vale hay más bichos otra vez en el molino vamos vamos a ver es allá a mira bien bien vamos toma ya espectacular espectacular combate para los insectos la verdad es que estos estos luego hay más jodidos pero la verdad es que son de los enemigos que más me gustan de combate vamos a descansar no me han tocado con lo cual no tengo que curarme mira aquí ahora más veis y van variando no os pensé que siempre son los mismos van variando enemigos bien vamos bien ahora viene otro este es de los que se esconde adiós vamos a pillar todo perfecto lo estáis aquí no estoy usando el arco todavía porque bueno podría haberlo usado contra estos que vuelan pero es que tampoco son muy complicados vamos a entrar que no sé si hay algo más aquí ahora a lo mejor hay algo ah pues no ahora no están aquí ellos ya como usándolos no los las larvas seguimos adelante vieja granja del molino ah míralo está aquí y por ahí cabrón pero ¿cómo voy yo? ah tengo que ir por abajo yo mira fijaos que aquí hay algo para pillar luego tendría que volver vale genial mira para pillar flechas vamos al máximo vamos a descansar vale pues es enorme esto primero creo que aquí a la izquierda para completar esta zona que puedo cuidado porque las caídas de aquí te quitan vida vale hay algo bien esto perdido esto sí debe de haberse perdido puede que alguna rata haya partido a la aventura para buscarlo bueno esto era algún objeto secundario vale ahí hay algo a ver puedo llegar ahí saltando bien ahora si no me caigo por aquí resbala vale esto lo podemos romper mira ahora podemos usar el arco por ejemplo entre estos bichos fuego bien bien vale por aquí se puede ir pero aún no porque no tengo eso se puede romper luego con armas a dos manos aún no tengo voy a curarme que me ha quitado vida joder quita mucha bueno ya volveremos no pasa nada claro para poder ir a esa zona tengo que encontrar otro camino al final vamos por aquí esto vemos voy a cargar otra vez el arco mirad estos bichos nos dan nos rellenan también el líquido este así que guardamos y seguimos bien esto también nos da más líquido cuando queda así amarillo te dan te dan vida vamos a ir rompiendo todo esto por lo que veo mira también hay ranas miradlas en el fondo vamos a ir yo creo que para subir podemos ir por aquí arriba ahí hay unas escaleras aquí arriba no llega debería antes de ir allí quiero y así vuelven a salir aquí estos enemigos aquí hay algo y por arriba también se puede a ver que hay luego subiré por ahí luego subiré vale por aquí no puedo seguir porque está esto verde que es como tóxico pero a ver si hay algo antes de ir me he quitado vida mejor hay algún objeto que pueda pillar hostia ya me acuerdo esto aún no estoy preparado para ir aquí vamos a pasar porque aún no estoy preparado se puede hacer pero creo que no forma parte aún del objetivo vamos a ir por aquí y ya está voy a pasar de estos también bien y vamos a subir bien 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 oh me dio eh cuidado 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 puro fuerte vamos un momento aquí había algo antes vamos a disparar ya que tenemos flechas hostia venga uno menos bien bien ahí hay algo también esperamos abajo pues ojo tiene bastante más defensa y de peso sigo bien me lo voy a equipar vale pero aquí yo quería ir primero no se puede no se puede no se puede mierda todavía no podemos ir aquí y darme esto bueno bueno hemos encontrado un buen escudo así que vamos a seguir oh pobre joder joder bien liberado no genial o que nos falta la llave aún no no la tiene la tiene él estupendo bien a una mano pues se hace daño pero no me gustan las hachas son muy lentas con lo cual la dejo vale ahora nos cuenta más sobre el hermano por lo que parece ser vale o cara aquí está bien el arma de dos manos perfecto bien ya la tengo la equipamos esta es flam mucho más potente y así puedes cambiar ligera o dura o dos manos vamos a rellenar vamos a la aventura si tengo algo nuevo es contra las ranas me interesa más contra las larvas a ver de cascos para de yelmos me gusta el que llevo creo que es el más resistente además ahora mismo y aquí también hay tablones no hay nada de momento pero aquí también nos darán mediciones secundarias luego ahora que tengo el hacha bien quiero hacer una cosa porque ahora ya puedo hacerla la primera vamos a ir aquí y ahora en teoría con esta arma ya debería poder romper esto también podré acceder a la zona del de las cloacas que antes no podía mira tengo esto ahora lo voy a almacenar porque baja la defensa y pesa más pero ya tenemos otro porque también intentaré pillar todos los objetos todas las armaduras todo y ahora vamos aquí y ahora debería poder acceder también a esa otra zona antes no había podido vamos a rellenar esto máximo y en teoría aquí era que no podía acceder antes y así podré acceder ahora y es ahora es que no me ataca o sea que voy a pasar de él a ver estoy uff que está todo chetadísimo espera si puedo acceder allí ahí hay algo eh vamos a ir rápido ay dios me va a matar uff de un golpe me ha destrozado casi eh vale vamos a ver vale vamos a ver bien bien vamos a una nueva zona bien, muertos vamos a ver que hay y así ya los hagamos de encima a ver ¿habrá algo? sí, sí había algo me acuerdo de todo esto hostia, mira, mira dos manos lo que hace ya esto o sea que somos muy pesados con esto vamos a almacenarlo de momento hostia, hostia bien aquí no hay nada, ¿no? no, vale, pues hemos logrado esto de aquí no me dejan nada, ¿no? no vale, nos vamos voy a tomarme ahora la poción y había un cofre vamos a... ahí, hijo baja a ti, que niño loco bien este está bien este está bien, ¿eh? estos son mosquitos, ¿no? realmente mira cómo baja el peso este no me lo he equipado, creo lo otro no me lo he equipado lo otro no me lo he equipado vamos allá aquí hay camino también vamos a investigar bien, nuevo camino vamos a mirar primero que había conseguido lo de la... ah, no, no, me lo he puesto me lo he puesto sí, sí, lo llevo bien problema que ahora no sé si son larvas o mosquitos lo que estoy enfrentando a lo mejor ahora que me he puesto esta armadura no, es que se va mucho de peso, tío otra arma es que no lo he guardado creo vamos a mirar el mapa pues ahora en principio ya hemos hecho mucho vale y todo esto ya lo teníamos desbloqueado ahora subiré por arriba y nos vamos bien, por aquí genial por aquí ya habíamos estado ya quisimos y llegamos al pozo vamos a descansar aquí un momento y nos vamos venga, ahora sí vamos a la aventura con el amigo yo lo rompo tranquilo, sí ahí, ahí mira, por uno hay algo y ahí hay algo también mira los amigos ahí están a ver qué hace esto a una mano nada mira los ranas aquí hay algo antiguo antiguo símbolo de la cosecha estatua deteriorada por la intemperie representa el fruto de la tierra sin la cual no puede haber reino vale, lo de las estatuas es para otra zona hay que encontrar varias seguimos seguimos y otra vez bueno, este arma ya hace más daño bueno, vamos a... bien uno menos cuidado cuidado hostia, me ha pillado cuidado vale, bien hay que buscarle ahora estoy dando flechas por ahí 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 bien este es Robin Hood ¿no? Ratting Hood almacenar bien ahí vale vale el martillo vale vamos allá este es más fuerte este es más fuerte de arco ya más potente vaya venga esto es un jefecillo miniboss lo que pasa aquí me voy a matar amigo uff qué mal gordino con este hey hombre vamos a tirar flechas me va a matar porque no le pillo las las cojadas pero tenemos no la liemos no la liemos oh se ha quedado ahí está bien ya lo tenemos va muerte vamos a pillar esto que nos ha dejado hostia este tiene buena resistencia vamos a almacenarlo sí que baja mucho la defensa vale logrado seguimos míralo aquí está el otro hermano otra vez encarcelado la llave arriba vale ok es el otro hermano entiendo vale vamos a pillar todas las flechas posibles bien si es contra ranas es una rana dicho el enemigo claro este tiene mucha resistencia sube mucho el peso tenía otro para ranas vale yo creo que así podemos ir puedo si puedo poner un escudo más pequeñito baja ahí está vamos a ver si con esto bien vamos a primero a ponernos a tope antes de guardar veo que hay algo aquí hostia que bueno bueno mira voy a almacenarlo pero si luego el enemigo es un mosquito o algo yo no sé lo que es si está esto aquí será por algo a ver no no pues sí sí es un un tío de estos hostia este está fuerte bueno 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 vaya mierda tío hay 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 que ir al otro lado vale 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 es que me da el rango es brutal saca la bien, bien, me gusta me parece que no tengo mucha vida ahora estoy muerto ya se va liando que rango tiene eso armadura contra ranas a ver ahí está mejor, ¿no? menos tendré más resistencia venga ahora va a saltar es que no, no hay manera, tío tiene un rango tan alto vale, ya se venga otra vez no aprendo, tío tío tonto va esta es la fase que menos me gusta ver, ¿ves? otra vez venga 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 me gusta esta fase este trozo bien oh, qué mal qué mal qué mal no, tío qué cagada venga 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 mía vale ahora le he pillado ya era hora no, sal ya le tengo este grupo pillado me ha costado eh coordinar eso venga va uff y 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 no hace nada no hace nada el botón no ataco que no va no va no va no ataco no va al botón ahora ahora si no joder no me va y y y y y y Ya está, está muerto. Bien, me había quedado el botón enganchado, no atacaba. Bueno, tercera valenciada, ya tenemos la llave para abrir al herrero, al hermano, ¿no? Mira esto, si es muy bien, pero pesa un huevo. La almacenamos. No me ha dejado nada arriba, ¿no? Bien, lo hemos logrado. Vamos a recargar esto. Al final no sé si le he disparado flechas. Creo que no. ¡Hala! Liberado. Vale. Vale. Pues ya tenemos, hemos liberado también el fuerte con la ayuda de Robin. Hemos liberado también a nuestro hermano el herrero. Parece que la familia ya está unida otra vez. Y bueno, pues vamos a ver ahora hacia dónde tenemos que seguir avanzando. Pero lo haremos en el próximo episodio. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.